muy buenas mis adictos cuanto tiempo bienvenido a otros vídeos vídeos de esta fantástica serie de mod del fit the beat present card pack y bueno está un tiempo la verdad que bastante tiempo sin grabar porque daros cuenta bueno estoy en época de exámenes y eso así que se me hace un poquito difícil grabar tutoriales grabar serie compaginándolo con estudio compaginándolo con otras cosas y la verdad que se me hace un poquito difícil y compaginándolo intentando subir vídeos cada vez que pueda vale y bueno hoy toca un poquito de serie sé que la otra vez de esa serie voy a por menos para no tener tan abandonado la serie creo que también avanzando un poquito y eso toca serie y ya por el siguiente voy a intentar que toque tutorial de rftool y ahí siempre o menos podemos estar equilibrando un poquito el canal la verdad y bueno que vamos a hacer hoy vamos a dejar de lado el dimensional vamos a empezar a hacer el sistema DME porque yo creo que es lo que nos va a venir ahora mismo más importante antes que hacer el dimensional y por lo menos para la acumulación de ores y tenerlo todo ya un poquito más ordenado ahora vemos lo que es la parte de allí no os preocupéis y bueno vamos a hacer el sistema DME creo que tengo apuntado el dimensional más delante y el wind generator un poquito más delante pero no sé todavía si lo llegaremos a hacer vale y el sistema de ores bueno está ahí poner que está como marcado en cruz pero pero no está hecho vale no funciona al 100% porque no lo he terminado de montar entero pero fuera de cámara está haciendo esto para que vaya quemando cada cosa en un sitio diferente y vaya o más rápido no y me falta aquí el poner el draconic para que ama delante lo pondremos si no se me olvida para parte que tenemos los crasher que me he dedicado a hacer crasher me he dedicado a hacer meta de urgir cada uno para una cosa diferente y aquí adelante el todo ahí los nuevos como se llaman este es el inscriber para que de aquí puesto para exponerlo de manera automática al igual que el este acelerator que está acelerator que eso no se lo pondré pero pondré por aquí abajo supongo o no se por algún lugar que por lo menos esté bien y funcione es lo importante no las cosas que lo importante que funcione bueno con perdón vamos a hacer el inscriber que es lo que vamos a necesitar mayormente ahora mismo después de ahí vamos a pasar lo que es al sistema de crafteo por lo menos para que no vaya haciendo los cables y nosotros no tenemos que hacer muchas cosas tema de patentes y eso ahora que son muchos que estoy yo creo que en un solo capítulo creo que no da tiempo para hacer una gran parte del m al menos vale así que sin más dilación vamos a empezar con los pistones pegajosos y con esto que dice 30 he hecho 30 para que he hecho bastante y espero que vaya todo bien todo fluido y sin ningún fallo no pues muy bien vamos a empezar con los pistones pegajosos que podemos hacer bastante vamos a estar perdón por mi garanta vamos a necesitar cuatro de estos mira que todo esto vaya doli que no me acuerdo nada como se llama el otro día estaba buscando vamos a necesitar cuatro de estos así que sería ocho de esto y los pintores como son muy fáciles y tenemos material arriba que nos sobra perfectamente así que no es ningún problema así que esto tengo restos tengo piedras tengo a mano poder esto y lo único que me falta es la madera manera también que hay arriba si no es como 21 aquí hacemos tiquiti tiquiti ya está ahí ya de pegajoso bueno lo haremos ahora no pasa nada ahí dice ahí coge 8 que son en teoría lo que vamos a necesitar y lo pasamos a pegajoso también quiero ser el sistema en mi mente por tener la parte de aquí arriba también un poquito más comunicada vale y el sí hola pigman y el sistema de aquí después bueno más adelante pues vamos a modificarlo un poquillo por menos para que sea un poquito más más fluido esto también estuve cambiando vale un poco por menos porque es que esto de estas cosas se van a llenar y me parece mal pero oye que ha pasado aquí voy es como si no plantara por qué no hola porque no tienes es mi pregunta del millón no entiendo es como si se hubiera eliminado todo hay que es muy raro ahora voy a mirar a ver qué que ha podido pasar lo veo muy extraño si puedo entrar aquí hola me vas a dejar no veo ya veo bueno ahora lo miraremos vale no os preocupéis por eso bueno igualmente madre la tengo y de aquí pues bastante no si bastante si yo creo que ni con un stack aún coge lo justo que una avenida está bien no no me diga eso que creo que es sin quemar el que esto es que vamos a necesitar creo que sin quemar verdad efectivamente bueno ya está ya está todo arreglado he puesto aquí varias cositas por menos para tener los dos saplings que como estaba lleno pues no tenía donde guardarlo está diciendo oye que no sé dónde guardarlo no sé qué voy a hacer con esto y como tenía una papelera y la propiedad tenía un filtro para sólo madera entonces por eso mismo no estaba funcionando como debería de funcionar así que bueno le he puesto un barril por menos tenemos más de el adecto por si necesitamos más algún día y esos saplings y he puesto este que hasta que no se llene esto seguramente no se empezará a llenar este pero bueno ahí lo tenemos ya un poquito más automatizado por así decirlo y bueno ya teniendo lo que son los pistones pegajosos para que metieron un ratillo porque también está haciendo otra cosilla vamos a estar haciendo lo que nos queda queda es hacer sobre eso sigue muy sencillo muy fácil hacemos así ya tenemos los cuatro que necesitamos que ahora mismo pues no va a funcionar si no tiene un poquito por menos de energía pero energía perfectamente se la podemos dar si no recuerdo mal con este creo no al 100% seguro voy a comprobarlo antes de nada la verdad porque no me fío ni de mí mismo a ver si perfecto así que no lo podemos dar listo y vamos a ponerlo ahí al final y media y por ello porque no porque no porque es que más cerquita eso muy buena pregunta la verdad lo podría hacer 1 2 3 4 justo exactamente voy a ponerlo aquí pero la verdad que prefiero estas cosas un poquito más alejadas digamos porque me gusta tener pues todo en el sitio no aquí y no se lo que voy a poner aquí en plan aquí y allí pues no se lo pondré pondré algo necesario como un panel o cualquier cosilla cosas de información prácticamente y todas las máquinas pues aunque este la tenga un poquito lejos y tenga que formar un poquito más de cableado lo prefiero y así por lo menos pues oye está todo mucho más ordenado no tengo que tener un pasillo hasta infinito sin ir más allá pero bueno algo parecido no puedo así decirlo bueno pues vamos a hacer dos cosas una de ellas será cablear todo esto para ponerlo más bonito y otra cosa habrá que hacer también filtrado de ítems y por otra cosa la parte de la parte de saca de vamos a hacer esto muy fácil y así por menos poco hicimos los cuatro patentes que vamos a necesitar ahora mismo para ponerlo para hacerlo así que ponemos patentes no esto pero esto ahora más adelante vamos a necesitar certos cuadrados certos cargados que tengo estos ponemos cuatro hacemos una rojulita y ya por menos ya me tiene ya tengo uno perfecto por la e filtros que lo que vamos a hacer antes no sé si podemos hacer filtrado vamos a necesitar unos cuantos así que tenemos que decirle primero tenemos que saber cuál es cuál cuál es cuál va a ser de oro cuál va a ser otro después de esta interrupción vamos a saber cuál es cuál va a decir cuál de hierro de diamante y el cargado creo que eran cuatro no si no si no me equivoco este estaba este este y me falta una verdad si o sea estos dos vale y el de ahora que es este y este después era la unión de todos vale y ya está no estaba más patentes bueno si estaba otra más entonces son cinco no son cuatro pero por qué son cinco que también cuenta este es la silicona o sea son cuatro se escriben entonces nos falta poner un huequecito interesante muy muy pero que muy interesante bueno me lo apañaré no os preocupéis me lo suelo apañar casi siempre no siempre pero casi siempre sí vale así que por eso no va a haber ningún problema aquí llueve la nieva los dos clima de minecraft son jugaría que ve que la nube bueno encontraréis un meteorito si alguno está en la superficie y otro está debajo bajo tierra si me pusáis f9 veréis los chum vale y puede ocupar un chum vale o en este caso ocupa partes de chum de cada chum pero se va a volver como siempre loco vale esto de un chum es decir si yo salgo de estos chum no debería aparecer vale pero hay veces que solo aparece uno y se queda parado vale y ahora dice va mayormente siempre suele ser hacerte lo menos en este caso se me está trabando mucho la lengua en fin vale y tenemos que buscar aquí un cofre un chum no es tópico consejo un taraño joder no me toques mucho cojones me muere con tu familia y aquí ves tonto tampoco va a hacer mucho daño y aunque lo mayormente por el centro No sé por qué me he dado Pero tenía esa intuición Y empezamos a buscar Vale, aquí tenemos un cofre Vale, como podéis ver Se merece, vale, tenemos el silicon press Perfecto, así que Así me gusta hasta encontrar los cuatro Volvemos En un momento, bueno chavales ya estamos aquí Ya de vuelta, he tenido que marcar el punto He estado haciendo también otras cositas Por eso este varón Ha costado un poquillo encontrarlo He hecho esto un poquito más grande, ya tenemos los cinco Y bueno, vamos a empezar Lo que es automatizar Esta cosita de aquí Aunque no estaría del todo automatizado porque hasta que no tengamos Las patentes Creadas y todo No podemos automatizar esto desde el M Que estará allí puesto, pero bueno De mientras podemos hacerlo semi-automático ¿Por qué semi? Porque bueno, con lo diste conduit Y con el LG, pues bueno, yo creo que Podremos automatizar gran parte del sistema Por así decirlo Vale, y aparte de eso Pues vamos a necesitar unos cuantos filtros En este caso No tenemos que romper todo esto Todo esto, vale Bueno, no todo Pero casi todo sí Por lo menos los bloques que vayamos a necesitar Y vamos antes de nada Vamos a montar lo que es el sistema Es decir Que va a ir a cada lugar ¿No? Por así decirlo Así que Baja aquí Por aquí baja Mete aquí uno En este caso Aquí tendría que meter La silicona Vale Silicona ahí Extraemos sin señal Vale Y tú Entra Antes de nada Voy a hacer Antes de nada Porque sé que lo vamos a necesitar Vamos a hacer ítems Los filtros Algo que es bastante papel Y por lo menos Así Bueno Vamos a recoger aquí la caminada Cualquiera que no Esto nunca lo recoge No como encima No lo tengo automático Pues ya me diré Por cierto Que sí Debo poner automático Pero mira Una pereza No sabéis cuánta No sabéis cuánta pereza me da Vale Yo creo que como 26 El resto lo guardamos Yo creo que es más No va hasta sobrar Bueno Igualmente Ahora cuando nos falta Me haría mucha gracia La verdad Pero Vamos a ver Que todo esto No me digas eso Que tengo que ir otro de arriba Porque No tengo ganas Y otro de arriba Como cofre Hacemos esto Yo creo que con 6 Bueno Vamos a poner 5 Ahora mismo Con todo el papel de aquí Esto aquí Vamos a ver si me acuerdo Pipi pipi Efectivamente Uy Vale Me da para uno más No sé la manera de hacer uno más Así Así Pasamos esto Esto aquí Yo creo que vamos a necesitar más Pero no lo sé Al 100% Todavía Segundo Ahora Pues no ordenamos esto Y listo Vale El primer objeto Vale Tenemos que decirle Oye Que solo quiero que entre Un objeto Ahí está Vale Va a ser silicona Vale Silicona en este caso Yo no tengo Que se hacía con arena Y arena Creo que en este caso Creo que se tendría que tener Si no la he tirado Es que eso es Lo que suele pasar siempre Que voy tirando las cosas Y digo yo Bueno Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve Y bueno Hasta aquí Perfecto Coge 10 Y la que vamos No Mierda Que no es No Pues aquí Efectivamente Vale Me he equivocado Pero bueno No Va hasta aquí Solo me da 4 En fin No pasa nada Vale Vamos a decirle Oye Que aquí Solo quiero que vaya esto Vale Yo ahora meto aquí una Y aquí se ha metido Perfecto Si yo quito esta Se tiene que meter otra Perfecto Muy bien Vale La primera parte La tenemos Muy sencillo Ahora mismo Muy fácil Vale Vamos a repetir Digamos Este procedimiento Este paso Con todo lo demás Bueno Todo Con las Tres siguientes Porque No son silicona Sino en este caso Pues ya sería Ya diferentes Los diferentes materiales Que nos pide Al sexto Uno Que no vamos a poder meter todavía Vale Porque tenemos que hacer Una máquina Y que nos lo de Y automatizar Esa parte Esa máquina Por decir Lo que es La que se hace Con el acelerador Es No es muy complicado De hacer Vale Pero esa parte También me gustaría Hacerla automática Que es muy sencilla Igualmente Vale Con cofre Y esas cosas Pero no se todavía Donde la voy a poner Pero bueno Ya se nos ocurrirá Algo Nos proponen Por eso Vale Así Y así Vale No me vendría Nada mal Creo yo La curen Que tenemos Aquí Tengo dos Seguramente Tengo dos No sé Por qué hice Otra Bien No sé Gasta Materiales Por gastar Vale Vamos a ver Tú te quitas Uy No pero si no Aquí Vale Después quitamos Nada aquí Ahí estamos Baja Esto viene por aquí Bien Pues tú vas A hacer Entrada Por aquí Y este Es Uy Ahí está En este caso Es el logic El logic Es con or Interesante No sé para que quiero otro potente Bueno ahora mismo no Pero Más adelante Puede que sí A ver Logic Vamos a citar Esto no está bloqueado No sé por qué Vale Una de esta Y otra de esta Por ahora Vale Aquí Vamos a decir Oye que aquí solo quiero que entre hierro Perdón Oro en este caso Y El siguiente Vamos a ver No sé cuál es Si es el calculator O es el de diamante Pero igualmente De una de las dos maneras Vamos a necesitar Los dos Uf Me están sonando Cuatro Vale Este cual es Calculator Que este es con el que yo he dicho Vale Este ahora mismo No lo podemos meter Así que ese se va a tener que Aguantar un poquito Ahí está No me lo es muy sencilla La verdad De hacer De automatizar esto Vale Ahí está Muy bien Vale Vamos a meter Que sea Import Y ponemos otro más Ya sé que En vez de poner esto Bueno No Lo que hubiera hecho Era forma de circuito Lo sé Pero Quería ponerlo A ver cómo quedaba Y tal Y la verdad Que ha quedado Bastante bien Y la verdad Que me gusta Aquí por aquí Y aquí Vamos a repetir El mismo proceso En este caso El último que tenemos Es el de diamante Vale Aceptamos Mira perfecto Dos De lujo Vale Este de diamante Este diamante Vale Y nos queda solo Uno Que es este Este Es un poquito más complicado ¿Por qué? Porque este tenemos que meter La silicona por debajo La resto por un lado Y lo que nos dé De la esquina De la máquina Lo pongo arriba Y después Que salga Y que llegue Allí Al igual que Oye Que yo estoy haciendo esto Mal a todo esto Que me acabo de dar cuenta Ahora Oye Que esto necesita Tener una salida También Que a mi se me olvida Totalmente ponerle Esto una salida Bueno Son cajes del oficio No Me podéis perdonar La verdad Por eso espero Que me perdonéis Hemos dicho Que este era de silicona De silicona Va a salir ¿Vale? ¿Dónde es? Ahora ponemos Donde va a ir De silicona Este va a ser De entrada Y es Con el Uff No se cual era De los dos Vale mira Oye De lujo Vale Tú Vas a salir Por el canal Marrón Aunque no Es un bonito canal En verdad Vale Y tú Vas a salir Por el canal azul En este caso Pero con la señal Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto Vale Este También va a salir Con el canal azul Porque ya son Todos son iguales Quitamos señal Y ganar azul Y tú Vas a importar Ehh Es tú No Tú no eres Eres tú El diamante Vale Y tú Vas a importar Aquí Importar no Importar Debes a insertar Mejor dicho Vale Pues el verde Vale Todo está muy bien Todo va bien Yo creo que sí En plan Vamos a comprobar Que en plan Funciones Pi 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 Vale Vale En fin Este se ha puesto aquí No os preocupéis La verdad Porque esto suele pasar Porque no sabe exactamente Dónde va Pero como Uy Está dando un pequeño lag Como podéis ver Aquí está de silicona Y está Hasta que yo no le diga Uy Pero cuántas silicona he metido No sé Me tengo unas cuantas Por ejemplo Aquí solo quiero palas Que sé eso Para Para que veáis Que no pasa nada Vale Se queda ahí siempre Así que No pasa nada Por esa parte Ahí está Uy Solo si me doy una pala Pues sí va a funcionar Pero en este caso Como La pala No me va a salir Voy a tener que quitarla No pasa nada Vale Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Y este vamos a abrirlo entero Vale Se abrimos entero Tendrá que enviar Aquí lo que es energía Y diréis ¿Por qué vamos a abrirlo entero? Bueno No hace falta abrirlo entero En verdad Pero bueno Ya por lo menos Es para comodidad 6 Vale Creo que sí me va a dar justo Creo Si no es justo Me va a faltar 1 o 2 Seguramente Pero por eso Bueno Se hace rápido No pasa nada Vale Y estoy causando una araña Que me está Fastidando un poquito Ahora con el sonidito Vale Ahora Aquí Aquí extraemos Uy Tú no Aquí Extraemos Por el color azul Bueno Estando así Vale Aquí Vamos a insertar Pero así Insertamos Por el color Verde Nino Solamente así Porque Volvemos Ah no Eso no quería Wey Vale Porque vamos a ponerle Otros filtros Diciendo Oye Que solo quiero Que ahí vaya Vaya resto Ahí está Vale Dicimos que solo vaya resto Aquí Bueno Aquí se lo cortamos Que sea Solo azul Aquí Le vamos a decir Oye Que solo quiero Que entres Entre cosas Que vaya por el color azul Y por debajo Solo que Quiero que entre cosas Que vaya por el color Marrón En este caso Vale Fácil Sencillo Y la verdad Que para Que Pero que para toda la familia Vale Este vamos a cambiarlo Vamos a poner Un input Que va a ser La Para que inserte Por el color rojo Y para esto Vale Perfectamente así Vale Quitamos No os preocupéis Vale Ese era el último Que tenía ahí No pasa nada Vale Vamos a poner esto Disable Vale Y me falta Solo una tubería Solo una Como podéis ver Es un poquito lioso La verdad Pero Guau O sea que me ha venido Silagazo La verdad Mira Todo Ven cuando También falla Y no me deja mover nada ¿Ves esto? Esa parón Que acabo de dar Son unos lags Que es mi ratón Que con la cara Le da Y no funciona Vale Deja de moverse Está ya Hecho de mierda Vale Ponemos aquí Ponemos Esto tiene resto Vaya por mí Unos resto Ahí Vale Marrón ¿Por qué? Sí Vaya Ya sé ¿Por qué? No No Si has hecho mal No Verde Perdón Vale Ahora No tiene Paso más Marrón Está ahí Bien Así que Por ahí No pasa nada Aquí arriba Va a ir solo Las cositas aquí Vale Y por aquí Se me faltan Solo dos tuberías Que son Lo que va a salir Y va a volver aquí Así que Vamos a ir empezando A conectar esto Por la parte de atrás Que lo podemos conectar Perfectamente No va a haber Ningún problema Ningún inconveniente Y ya está Y esto en verdad Ya Ya está terminado Por así decirlo Vamos a coger El El hammer Si por menos Oye Pues rompo un poquito Más rápido La verdad Vale Eso es lo que he oído Del hammer Cuando te fastidia esto Vale Por aquí Es que está aquí La araña al lado Tío O arriba mía Una de dos Porque aquí arriba Está Ah Está lo de esta La superficie Vale Así que vamos a Empezar a colocar Las cosas Por aquí Y A ver Esto Aquí 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 Vale Lista Vale Ya la energía Aunque no tengamos Todavía Vale Tenemos que Enviarla hasta aquí Tengo uno de estos Tenía otro Tenía uno de esos Tengo que empezar A enviar Aquí energía A la ciudad Que eso está En la quita puñeta Así que vamos a Abriendo unos pasos Y bueno Voy a Ponectar esto Y volvemos En un momento Bueno chavales Ya estamos aquí Y bueno Ya al terminar Lo que es de poner Esto de aquí Ya le he puesto Ya energía Como podéis ver Los cables por aquí Ya están Ya tiene energía suficiente Entonces vamos a comprobar Que funciona Pero antes De comprobar Si funciona Vamos a poner Esto Vale Vamos a poner aquí En los Fakade Vamos a hacer 20 Porque tampoco Que no se He hecho un montón A ver si se quita No podemos dejar esto aquí Tic tac tic tac Por lo menos Va bastante rápido 10, 6, 6 7, 8 9 Y quitamos Perfecto Justo Y vamos a empezar A poner Pero bueno Vamos Si vamos a verlo No hay ganas He hecho aquí Ya unos cuantos Ya sé que funciona Vamos a poner Reston Vale Se tiene que ir La reston Aquí Perfecto Después Silicona Tiene que irse aquí Y se tiene que hacer A ver Tarda un rato Porque bueno En fin Es lo que tiene Y de aquí Se tiene que ir Aquí Perfecto Muy bien Y vamos a comprobar Bueno Los dos sores Se está haciendo Otra silicona Se ha hecho creo Vale Los dos sores Vale Estamos muy bien Y muy bien Vale Y aquí se tiene que hacer esto O sea que bueno Esto se puede poner Módulo de velocidad Y tiene que llevar Aquí Perfecto Ya tengo dos Y aquí tienen que haber Otro dos Cuando termine de allí Perfecto Muy bien Pues ya está Pues ya sabemos Que funciona Así que vamos a ir Tapando esto Con cuidadito Para que un fin Quede bonito Aunque igualmente Voy a tener que reponer este Vale Nada que tenga Lo que es el Color O sea El color Mejor dicho El otro El calculator Lo voy a poner No hay ningún problema No puede ser Me equivoco Mierda He puesto uno por detrás Que no tendría que haber puesto Vale No pasa nada Voy a quitar Esta aquí arriba Que el que estaba quitando Donde Vale Perfecto Y No problema Ya está Queda muy bonito Y nada Que queda muy bien Ah amigo Ya sé por qué Tenía entonces ya Uno de esos No he roto nada Yo no he sido Lo prometo Vale No sé si he roto algo más De la maquinaria No La verdad Espero que no No voy a poner esto Siempre me lo puedo ver No he roto nada No ha pasado nada No ha pasado nada Nada grave Ni gordo Vale Esto aquí Esto aquí Vale Me falta solo uno Así que bueno Ya tenemos lo que es Esa parte Automatizada Ya es una de las partes Pues oye Importante De las que vamos a necesitar Falta solo el calculator Habría que hacer el acelerador Y vamos viviendo Hasta ahora Hasta ahora ¡Gracias!